Después de otras canciones seguía Analizando la movida No sabe si está de día Quiere janguear en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sea un calle pero elegante Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la boté Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Porque problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el garrebote Pide güey que hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No en nada Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl No en nada Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Si que problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco Si que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh oh Si que problema es culpa de ella De ella De ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo Lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Yo Let's go La 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 Ferriando Chépame Let's go Let's go La 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 Gracias.